Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Dice muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía solo a cambio de tu cuerpo Paso a paso y lamentos del alma Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Dice muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía solo a cambio de tu cuerpo Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Dice muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía solo a cambio de tu cuerpo Estoy sediento de tus caricias A cada momento quiero estar contigo Soñar despierto mientras me mimas Sobre tu pecho quedar dormido Se pasa el tiempo y todavía sigo esperando que te decidas Es un tormento si no eres mía Porque en silencio se va la vida Que linda se hiciste entre nosotros Un amor correspondido Lo siento cuando miro a tu rostro Que tan solo me quedas como amigo Que linda se hiciste entre nosotros Un amor correspondido Lo siento cuando miro a tu rostro Que tan solo me quedas como amigo Si no quieres verme triste Solo dame una esperanza Porque el corazón me dice Que el que persevera alcanza Si no quieres verme triste Mi vida da una esperanza Porque el corazón me dice Que el que persevera alcanza No me pasas en mis brazos No te vas a arrepentir te digo Porque sé que paso a paso La hora de hacerte feliz cariño No te vas a arrepentir te digo Porque sé que paso a paso La hora de hacerte feliz cariño No me pasas en mis brazos No te vas a arrepentir te digo Porque sé que paso a paso La hora de hacerte feliz cariño No te vas a arrepentir te digo Por la hora de hacerte feliz cariño ¡Vamos! 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 ¡Vamos!